El acto que dio inicio en Manzanillo a la jornada por el Día Internacional de la Mujer tuvo lugar este miércoles en la empresa pesquera industrial de Granma Epigrán por el buen desempeño de las féminas aquí que les hizo merecer tal reconocimiento. En la actividad organizada por la Central de Trabajadores de Cuba en el costeño territorio fueron agasajadas Sara Rosales Alarcón, María Ortega García y Salvadora López Rivero, tres heroínas del trabajo de la República de Cuba que aún contribuyen con su experiencia al éxito de las faenas productivas del centro y otras vinculadas al proceso fabril directamente, así como al buen desempeño en los cargos directivos. Porque nos mueven ejemplos de mujeres de la talla de Mariana, Ana de Tancur, Aide, Melba, Celia, Vilma y muchas otras que nos lograron su impronta. Porque sobre las mujeres cubanas recae, por ejemplo, en los tiempos de pandemia la sobrevivencia de la sociedad, no solo en la que aportamos cada una de nosotras en la trinchera que nos tocó, sino en la retaguardia. Cuando se habla de la mujer se está obligando a resaltar nuestros valores, la modestia y sencillez, dedicación y entrega, consagración de cualquier tarea, la pureza con que amamos a nuestros hijos, el empeño y corazón que ponemos para que todo salga bien, derribando obstáculos, buscando alternativas ante las dificultades. Somos las que con eficiencia ejercemos la labor orientadora, las que explicamos y convencemos, las que educamos y enseñamos. Mailín Ayala Llero, secretaria en grama del Sindicato de la Industria Alimentaria y la Pesca, Yailín García Tamayo, funcionaria provincial de la CTC y sus homólogos en Manzanillo, percibieron el acto político-cultural amenizado por los artistas locales. Reinier Olivera y José Ortiz Benet, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.